De Guiripolis, Betty Basque. ¡Paciencia! Es que todos me parecen iguales, lo siento. ¡Favoroso! ¿Le conoces a Masao? ¡Ah, está Masao! ¡¿Tú eres Masao?! ¡Hola! Yo soy de aquí. ¡Salaam Salaikum! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¿Y tú qué tal? Pues te quedas muy bien. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cuántos días llevas aquí? Ya llevo la del día 5. ¿Tú ya sabes quién soy yo? ¡Ya! ¿Qué tal estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojo, como una loca! ¡Borrachera, grabar, borrachera! ¡Masi todo el día! ¡Sin parar! ¡Y tú todo el día con tus cosas! ¡Claro! ¡Con ingenieros! ¡Con follares! ¡Y gente me está llamando a toda la parte de España! ¡Sí! ¡Y son muy buenos! ¡Estoy aquí de mucha alegría! ¡De gran fiesta! ¡De gran santa! ¡Es lo mejor lo que hay para mí! ¡Sí! ¡Me estás contento por haber ganado el premio aquí! ¡Sí! ¡Soy la máxima aceptación! ¡Sí! ¡Ustedes! ¿Quieres que te ayude a vender un rato? ¡No! ¡Pues oye! ¡Ahí estás tú! ¡Ya! ¡Yo me tengo! ¡O того! ¡Venga! ¡Yo te voy a vender! ¡Vale! ¡Y pórtete al otro lado! ¡Y yo los borrejos también! ¡En la cabeza! ¡Vale venga! ¡Yo te ayudo! ¡Vale! ¡Vamos a vender! ¡Soy! ¡Hay que comprar almorretos! ¡Fuerde la copana! ¿En follar? ¿Quieres un follar? Venga, vamos, sí, sí, ¿cuánto baja? ¿Cuánto cuesta? Ah, cinco euros. Cinco euros, vale. Nada más. Muchísimas gracias. Me está llamando Líneas al Bies. Líneas al Bies. Estoy vendiendo collares con el gui del año. Cortamos, cortamos. Un gran momento, eh. Masao, encantada. Gracias. Nos vemos mañana. Vale. Cuanto tú quieras, ya estoy aquí. Vale. Salam aleikum. Aleikum salam. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, eh. Bueno, bueno. Pasadlo bien. Fran Guiripolis. Este cuadrito te lo regalo yo para ti. Ay, vale. ¿Me lo regalas? Gracias. Y aquí. Sucra, Sucra. Venga, pasadlo bien. Chao. Chao. Bueno, Fran Guiripolis. Vete y vas.